Y tanque un buen triunfo de Alianza, ¿no? Un triunfo en el que no pasó grandes sobresaltos, no pasó grandes sobresaltos, tuvo muy poca participación Campos en realidad. Acá se va a iniciar la jugada del primer tanto de partido, Barcos que controla esa pelota, que la pelea hasta el final, que la recupera. Aparece Gallardo, deriva en este centro pasado al segundo palo. Y el que aparece es Benítez. Y lo que hace Benítez es habilitar al compañero que está mejor posicionado, que viene de frente a la jugada, para que defina de primera, además, José Mirbayón de zurda. Habría sido en ese momento el primer remate directo que tenía Alianza Lima en el compromiso. Buena la definición y el que da la sensación que puede hacer algo más, en realidad, es justamente Pérez Guedes, ¿no? El que parece perderlo a Bayón, que claro, es un volante que no está muy referenciado porque los que tienen más libertad para llegar son Jairo Concha y también Benítez. Llega esta jugada que seguramente la tendrán ustedes en tiempo extra, como una de las polémicas. Nosotros dijimos, por lo menos para mí, que no termina siendo penal porque no la tiene dominada la pelota Gordillo. Después los voy a escuchar a ver qué dicen los compañeros en tiempo extra. Va a llegar esta oportunidad también, ya sobre el cierre de la primera parte, el centro es muy bueno de Jairo Concha, está totalmente habilitado y sin marca, además. Pablo Míguez después sí está adelantado, Portales. Entonces, el cabezazo de Míguez es al medio y eso le permite reaccionar bien a Bení. Ahí está adelantado, Portales. Ya cuando entra en contacto la pelota con la cabeza de Míguez es que está adelantado, Portales. Estos ya son imágenes del segundo tiempo. Aldair Rodríguez, Hurtado que se resbala, un buen control. Lanzado un velocidad de Dair Rodríguez también con la cancha de frente. Toma la decisión de buscar a Barcos cuando tal vez quedaba mal parada la San Martín por el rebalón que había tenido Hurtado. Opta por jugar para Barcos. A Barcos le queda un poquito largo el primer control. Esta es una de las polémicas que vamos a tener. Primero, esta es lo que marcábamos de Jairo Concha. Tal vez pudo tener la chance de convertir antes. Antes de lo que vamos a ver a continuación. Esta es la más clara porque era bajo el arco. Él la inicia, él la va a terminar también. Acá hay un control largo por parte de Salas y después, para mí es penal. Algunos dicen, no, pero primero toca la pelota. Pero a ver, que primero toque la pelota no quiere decir que eso te exima después de meterle un planchazo al rival. Esta es la otra de Jairo Concha. Que controla bien. Mejor dicho, hay un desvío en Hurtado. Y él, entre la sorpresa que le da ese desvío, termina controlando y sacándose recursos. Para finalizar la jugada, iba a tener esta la San Martín muy buena ya con el ingreso de Vivanco. Se la va a bajar perfecto. Nadie lo toma a Pérez Guedes. Lo habían perdido. A Pérez Guedes y bien campos. En la que tuvo, que fue esta tal vez, la más clara, respondió. Y después va a llegar, sí, la jugada del segundo tanto. Con un limón lanzado en velocidad. Una buena triangulación por el costado. Y después el control de pecho de Jairo Concha y rápido en la definición. Sin perder demasiado tiempo, sin pensar demasiado. Control de pecho. Un buen control de pecho porque aparte le queda en una distancia cómoda para que él pueda definir con su pierna derecha. Y termina así poniendo el 2 a 0. Control y definición. Buen centro también Dios, Luis Mora, que tal vez fue de los cambios el que más resultado le dio hoy al profe Gusto. Gracias. Gracias.